Hola familia de The Way Español, yo soy Joel Baez, soy uno de los líderes aquí en The Way Español y yo tengo el privilegio de dar la enseñanza para el día número 13. Para los que han estado siguiendo este devocional, hemos estado hablando del ayuno y hoy estamos en nuestro ayuno, día número 13, es un ayuno de 21 días. Me toca hablar de Mateo capítulo 5, verso 11 al 16. Pero antes de eso quiero dar un corto testimonio de algo que Dios hizo en un ayuno, lo podemos decir. Yo sé que el ayuno es parte vital de la vida de un cristiano. Entonces, por mi vida yo he estado tomando ayunos de vez en cuando, especialmente en el ministerio, cuando yo estaba buscando dirección de Dios, que estaba buscando que Dios me hablara para ver en qué dirección tengo que ir. Y yo me acuerdo que mi papá es pastor en México, pero en ese entonces era pastor aquí, en una de las iglesias locales. Y yo me recuerdo que hablé con él y él me dijo, Joel, mira, tú tienes que vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Tú tienes que ser diferente. Tú tienes que ser alguien que las personas puedan imitar. Y que cuando te imiten a ti, imitan a Cristo. Entonces, esto me lleva a las escrituras que quiero leer ahora. En Mateo capítulo 5, verso 11. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes. Y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense. Estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma forma. Ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Entonces, no dejemos que todas esas circunstancias que pasan nos apaguen esa luz. Nos quiten nuestro sabor. Porque nosotros vamos a estar en lo alto. Dios nos va a subir y nos va a exaltar para que las personas puedan ver. Pero no perdamos nuestro sazón, no perdamos esa luz. No dejemos que las palabras de las otras personas nos apaguen, sino que sigamos alumbrando esa luz. Porque nuestro Padre está agradado por nosotros. Se agrada de nosotros. Entonces, con eso les dejo y con eso voy a orar. Señor, te doy gracias por la oportunidad de ser tu hijo. Por la oportunidad de que seamos un ejemplo al mundo, Señor. Gracias por esa luz que podemos iluminar a las personas. Que podemos iluminar a este mundo que está perdido, Señor. Y ayúdanos a ser diferentes y a hacer sal y sazón para atraer a las personas a que puedan tener lo que nosotros tenemos. Señor, te damos gracias y bendigo a cada persona que está viendo este video. A cada persona que está comprometida a cumplir este ayuno y a servirte a ti. Por medio de este ayuno y por medio de todos los otros sacrificios que hacemos por ti. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.